Febrero ha llegado, Señor, y te alabamos por este bendito mes. Te damos gracias por cada victoria que hemos alcanzado, por las bendiciones que hemos experimentado y por cada liberación que se nos ha concedido a lo largo del mes de enero. Concédenos, Señor, la fuerza para enfrentar los desafíos que nos traerá este nuevo mes. Bendícenos con la sabiduría para tomar las mejores decisiones posibles, la paciencia y la fe para confiar y esperar tus planes. Te pedimos, Padre, que sigas protegiéndonos y bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Que todo mal sea derrotado, que se rompan todas las ataduras y que se abran ante nosotros puertas de nuevas oportunidades de abundantes bendiciones, infinitas gracias e innegables victorias. Que este próximo mes, Señor, podamos dar aún más testimonio de tu bondad y de tu misericordia, caminando siempre bajo tu protección y guía divina. En el nombre de Jesús, un muy buen y bendecido mes de febrero para todos. Amén.